Viene en el disco número 4, en el volumen 4, ahí viene este temazo musical Es un bolero ranchero, amor de pobre solamente puedo dar Dice así Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Y yo nací de pobre, así quiso el destino Mas también los pobres, tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Y yo te entrego mi alma entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre sin orgullo y vanidad Si te interesa mi propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre no es muerte ni pecado Es la más limpia intención del corazón Amor de pobre no es muerte ni pecado Amor de pobre no es muerte ni pecado Amor de pobre sin orgullo y vanidad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre sin orgullo y vanidad 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 Si te interesa mi propuesta de cariño Amor de pobre sin orgullo y vanidad 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 Amor de pobre sin orgullo y vanidad